Hola amigos, aquí quiero compartirles un escrito que hice el 29 de marzo de este año. La vida que te mereces te espera. Deja atrás la que te han hecho creer que puedes vivir. En estos días me he dado cuenta de que muchas personas le dan valor al hacer y al tener. Y aunque es importante hacer y tener, para mí un balance es aún mejor para poder ser y estar. Mis días son usualmente calmados desde hace ya como 5 años. Sin embargo, al estar en casa sola estos días, me ha permitido encargarme aún más de identificar el tipo de vida que quiero vivir y con quién la quiero vivir. Estos días me he propuesto limpiar mi casa, mi mente, mi alma, para ser mi mejor versión cada día. Y poder estar presente en todo lo que digo y hago. Nunca fui la persona que se va a vanagloriar de ser víctima del poco tiempo. Del día por todas las cosas que tiene que hacer. Ni la persona que se aburre por falta de motivación para vivir. Me gusta sentir que soy una clase aparte. Soy de las personas que muchas veces tienen algo divertido que hacer. El tiempo me sobra y usualmente estoy de buen humor, apreciando la vida y ofreciendo halagos a los demás. No crean que nací así. Solo que con el tiempo y encontrando lo que me hace sentir mejor, he encontrado esta hermosa fórmula para disfrutar al máximo de mis días. Eso sí, la vida me ha bendecido con una madre que ofrece amor incondicional y es muy sabia. Y dos hermanas que solo quieren lo mejor para mí. Y me apoyan en todos mis inventos. Con este adelanto, ya muchos dirían que solo tenía las de ganar. Y así es. Sin embargo, volvamos a mi plan for a miracle. Desde pequeña sabía lo que quería y lo que no quería. Y si piensas un poquito y te preguntas o le preguntas a aquellos a tu alrededor, te dirán con certeza que estás viviendo lo que siempre pensaste que podías vivir. Fíjate que no dije lo que querías vivir. Aquí está la clave de planificar tu milagro. Vivirás aquella vida que piensas que puedes vivir. ¿Cuál es la vida que tú piensas que puedes vivir? Los grandes atletas, científicos, escritores, las grandes mentes, como le llaman por ahí, y cuerpos, en su mayoría, te van a decir que eran grandes soñadores. Y con esto se refieren a que solo le hacían caso a los que le decían, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Y frases de apoyo similares. Estas personas, familiares, maestros, amigos, parejas, personas famosas, te hablan de su clave de soñar en grande. Pensar que todo es posible. No saben cómo van a pasar. No saben cómo estas cosas que ellos quieren van a pasar. Sin embargo, tienen la certeza de que sí van a pasar y ven pequeñas señales en el camino. Con esto me refiero a ver y celebrar cada paso en dirección a su sueño. Y esto les ha ubicado en lugares y momentos perfectos para que se puedan vivir lo que siempre soñaron. Estas personas hicieron caso omiso a quienes se burlaron de ellos, quienes le auguraban fracaso, y también a aquellos que con buenas intenciones le disuadían de seguir sus sueños para protegerlos de un fracaso, porque no les había pasado a nadie que ellos conocieran, etc. Solo tú sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer. Nadie más. Empieza hoy por tomar las riendas de tus sueños, alegrándote y celebrando todo aquello que tenga un parecido con lo que deseas en tu vida, y verás que pronto lo estarás viviendo. Así que elige vivir la vida que quieres vivir y celebrar cada momento y cada paso en esa dirección. Adiós, amigos. Que sigan bien.